Julio Florencio Cortázar En 1981 en protesta contra el régimen militar argentino Nació el 26 de agosto de 1914 en Itzelés, Bélgica Y su fallecimiento fue el 12 de febrero de 1984 París, Francia Uno de sus logros fue Médicis extranjero y Honor Award Y sus películas Deseo una mañana de verano y La cifra impar y muchas más Y sus álbumes fueron Trottoirs del Buenos Aires Vamos a hablar acerca de una de las obras de Julio Cortázar El hijo del vampiro Esta obra fue escrita en el año 1937 Cuenta la historia de Dugubán, un vampiro que acostumbraba ir al castillo cercano a su tumba Donde habitaba una linda y hermosa chica llamada Lady Banda Una noche Lady Banda es violada por Dugubán Mientras dormía Meses después Lady Banda descubre que está embarazada Resultado de esa violación La familia de Lady Banda decide encerrarla Para que nadie se enterara de lo que había pasado Dugubán al no poder ver su dulce amada Lady Banda Se comienza a debilitar Soñando que algún día su querido hijo Le llevara a su linda amada Y poder vivir juntos los tres La noche cubre el campo y la ciudad Porque no hay mediodía por aquí Es medianoche siempre donde uno va Pa' que encender la luz y al fin total Lo mismo de estar vivo que morir ¿Dónde está el ayer? ¿Dónde esperan hoy? Pa' que sirve el corazón? ¿Cómo te llamas en la oscuridad? ¿Quiénes somos vos? Si yo, un tiempo de sol y de luz Lees la forma más fácil de viajar, soñar y crear Por eso te invitamos a leer nuestro cuento El hijo del vampiro Las cosas no son lo que parecen Cuando lees mejoras tu ortografía Tu redacción y tu manera de ver las cosas Un libro es el mejor amigo que te puedes dar Gracias por escucharnos Gracias por escucharnos ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!